El directorio del Arcotel, presidido por el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ingeniero Guillermo León, aprobó una reforma a la ficha descriptiva del servicio de audio y video por suscripción de la edición pagada y la definición de área de cobertura mediante resolución 0202 Arcotel 2018 del 17 de mayo de 2018. La ficha reformada contempla que el servicio también puede brindarse a escala nacional, regional, cantonal y parroquial. Esta última en el mismo cantón o distintos cantones y sólo aplica para la modalidad de cable físico. La definición modificada de área de cobertura es la siguiente. Área geográfica autorizada por la dirección ejecutiva del Arcotel para la instalación, operación y explotación del servicio de audio y video por suscripción. En ningún caso será menor a una parroquia. El prestador operará dentro de dicha área, lo cual constará en el título habilitante. Al respecto, el director ejecutivo de Arcotel, ingeniero Washington Carillo, en una reunión con los cable operadores, destacó que el trabajo conjunto permite lograr soluciones. Hemos sido muy receptivos, hemos comprendido cuáles eran sus peticiones y luego de un arduo trabajo de Arcotel y del directorio de Arcotel, logramos sacar esta resolución. La única manera de seguir adelante, sacar adelante a las telecomunicaciones en el Ecuador, es trabajando en forma conjunta. La ciudadanía, ustedes los señores operadores y las autoridades de telecomunicaciones, en este caso Arcotel y el directorio. Por su parte, el representante de empresas medianas y pequeñas de los cable operadores, ingeniero Vicente Sánchez, manifestó que su gremio se siente complacido por las gestiones realizadas por Arcotel. Quiero resaltar esta administración que se nos ha abierto las puertas al diálogo y juntos vamos a seguir trabajando en pos de días mejores para todo el sector de los cable operadores del Ecuador. Con la aprobación de las modificaciones señaladas, se garantiza la continuidad de la prestación del servicio. Desde el Arcotel, se fomenta una normativa que permite a la ciudadanía obtener servicios de telecomunicaciones con calidad.